Buenas noches En este audio les hablaré de la heroína Una droga que Han calificado como la más peligrosa De todas las que existen Voy a tratar de explicar Según estos datos Qué es lo que es la heroína Y bueno Para conocer Sus consecuencias En cuanto al consumo Bueno Les iré describiendo Los datos más importantes De esta droga La heroína es un derivado De la morfina Una droga semisintética Originada a partir de la Adormidera De la que se extrae el opio El componente activo responsable De los efectos de esta droga Es la de acetilmorfina Se trata de una sustancia Sintetizada por primera vez A finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Que surgió inicialmente Para su uso como medicamento Sin embargo Sin embargo Actualmente su uso Se encuentra altamente restringido En la mayoría de los países Por tratarse de una droga de abuso En la actualidad La mayoría de los individuos Adictos a los opioides Consumen heroína La cual está relacionada Con un efecto narcótico pronunciado Se clasifica dentro de las drogas Depresoras del sistema nervioso central Se caracteriza por producir Una dependencia psicológica y física Intensa a un ritmo muy acelerado Siendo considerada actualmente Una de las drogas más adictivas La heroína generalmente Se vende en forma de polvo blanco O marrón Es conocida como Caballo, potro, jaco, reina Dama blanca, chiva, chuto o tachones Les diré un poco de historia En 1895 La compañía farmacéutica alemana Bayer Comercializaba De acetilmorfina Como uno más de sus productos Bajo receta médica Con el nombre comercial de heroína El nombre fue registrado En junio de 1896 Y deriva del alemán La palabra Heroisch Que quiere decir heroica Debido a sus efectos heroicos Efectos beneficiosos Y de alivio de la tos Y el sufijo medicinal In Como en Cofen O cafeína Con lo que se creó A la vez La connotación muy vendible De la fem heroína Se desarrolló principalmente Como un sustituto De la morfina Supresor de la tos Que no crea adicción Ni otros efectos secundarios La morfina La morfina en ese momento Era una droga Recreativa popular Y Bayer deseaba Encontrar una similar Pero que no creara Tanta adicción Sin embargo En contra de como Lo presentaba La publicidad de Bayer Sustituto no adictivo De la morfina La heroína La heroína pronto Generaría una de las mayores Tazas de dependencia Entre sus usuarios Superando a la morfina Síntesis Proceso de la acetilación De la morfina La materia prima Para uso industrial O de laboratorio Durante la síntesis De la heroína Es la morfina La acetilación Con a hidrad Hídrido Acético O clorudo De acetilo Se produce Durante el calentamiento No es necesario Un exceso De cloruro de acetilo Ya que en este caso El resultado Cloruro de hidrógeno Se une La parte básica De nitrógeno Núcleo morfina No bobo Y parcialmente Retirado De la mezcla De gas Que desplaza El equilibrio Casi por completo Hacia la formación De derivados De acetil El resultado De acetato O clorhidrato De acetil morfina Es transferido A la base Y se purifica Por recristalización De hidro De etanol Con la adicción Del carbono Activado El rendimiento De la reacción Es de hasta Un 95.5% Los reactivos Acetilantes Están incluidos En la lista De precursores De estupefacientes Y el tráfico En muchos países Está limitado Y controlado En conformidad Con la ley Y los tratados Internacionales Además Para la síntesis Completa Requiere de la limpieza Adecuada De los productos Resultantes La heroína A menudo Es sintetizada Por personas Que no tienen El equipo necesario Y utilizan ingredientes De dudosa calidad Por ejemplo Mientras que la síntesis Artesanal De heroína Puede ser llevada A cabo sin morfina Y opio La paja De adormidera Y similares Productos Semiacabados Causan que las sustancias Adquieran un 50% Extra de peso Como resultado Del procedimiento De estos materiales Se forma Un compuesto Masa resinosa Marrón O negra Con un bajo Contenido De diacetilmorfina Y la gran cantidad De impurezas Formadas Durante la reacción Con efectos secundarios Poco predecibles Mecanismo de acción El diacetilmorfina oral Una vez que está En el sistema circulatorio Se convierte rápidamente En el hígado En morfina Sin embargo Cuando se inyecta heroína Que es más lipófica Que la morfina Penetra rápidamente En el cerebro Y entonces En este Se convierte En un 6 Monoacetilmorfina Y morfina El mecanismo De acción De la heroína Es en gran parte Determinado Por el perfil De la morfina Como típico estándar En un epiaoide Teniendo Un alta Afinidad A los receptores Opiáceos El diacetilmorfina En sí Tiene una afinidad Relativamente baja Para los receptores Opiáceos Sin embargo Cuando se administra Por vía intravenosa En contraste Con la hidramorfina Y esquizimorfina El diacetilmorfina Es una versión Más fuerte De la histamina Que causa Un pronunciado Sentido Más De elevación Y en algunos casos También la sensación De picor Los receptores En los mamíferos Están disponibles En el cerebro Y la médula espinal Así como En el intestino En el cerebro Se concentran En la materia gris Del cerebro En el vulvo Olfatorio Núcleos Acúmbens Y algunas capas De la corteza Del encéfalo Así como En algunos núcleos De las neuronas Y de la amígdala Los receptores Representan Un mecanismo Metabotrópico Los receptores Asociados A proteínas G Que normalmente Activan Las endorfinas Las endorfinas Son parte Del sistema De analgésicos Diseñado Para controlar El nivel De dolor Los metabólitos De la heroína Se unen A los receptores Opioides Pueden causar Cambios En la exatibilidad De las neuronas Estimulando La liberación Presinotática De ácido Gamma Aminoburitírico Aunque el GABA Es un neurotransmisor Inhibidor El efecto Final Depende Del sistema Nervioso Y el estado De la neurona Sináptica Además En el caso De los receptores Opioides Depende Específicamente Del agonista Todos los opiáceos Incluyendo la heroína Tienen una cierta Similitud estructural Con las endorfinas Endógenas Producidas Por el cuerpo La estructura Molecular De los opiáceos Interactúa Precisamente En el receptor Deseado Las endorfinas Dependiendo Del tipo Funcionan En un grupo Específico De receptores Y los opiáceos Todos de manera Simultánea De manera Muy similar Con las endorfinas Para lograr El mismo efecto La popularidad La popularidad Entre los adictos A las drogas En comparación Con otros Apiáceos Se debe A que la heroína Demostró Tener efectos Más pronunciados Que el de otros Estupefacientes Y que los efectos De la morfina Esto se debe A que el impacto De los metabólitos De la morfina En los receptores Opioides Produce una sensación De euforia Acompañada De analgesia Y acción Antiinflamatoria Así también Una supresión De la ansiedad La morfina También se une A los receptores Existe alguna Evidencia De que el 6 MAM Se asocia Con un subtipo De receptor Opioide Que se une Un metabolito De la morfina Glucorónico La contribución De estos receptores En los efectos Farmacológicos Generales De la heroína Sigue siendo Desconocido Hasta el momento La administración Crónica De opiáceos Reduce el número De receptores Opioides En el cerebro Este es el principal Mecanismo Para la adicción Y dependencia A la heroína Otros mecanismos De la adicción Se pueden aumentar Por la producción De glutamato Excitación De un mediador Y la transmisión Glutamatérgica En el cerebro Reduciendo La producción De endorfinas Y la regularización De la actividad De los receptores Opioides En este caso La interrupción De la droga Causa una serie De dolorosos Síntomas Síndrome De abstinencia Caracterizados Por dolor Ansiedad Calambres Musculares Insomnio Etcétera Dependiendo De la duración Del consumo De la droga Y de otros factores Que se produce Dentro de 4 A 24 horas Después de la última Dosis De diacetilmorfina Ya que puede ser Muy peligroso Gracias por ver el video